Y mire, aquí en Zacatecas un muerto y un lesionado fue el saldo de un accidente cuando el conductor de una camioneta intentó ganarle el paso al tren. El incidente ocurrió cuando el joven Carlos Padilla de 19 años se trasladaba junto con su tío Manuel Díaz de 58, esto en el municipio de Guadalupe pasando la comunidad de San Jerónimo en el denominado Entronque Palmira sobre la carretera estatal 181. Al parecer el joven intentó ganarle al tren, sin embargo no lo logró y la locomotora impactó directamente la camioneta donde viajaban. Tras el golpe, el copiloto fue proyectado hacia el exterior perdiendo la vida en el lugar, mientras que la unidad y su conductor fue arrastrado casi 50 metros del entronque. El joven fue trasladado de emergencia al hospital más cercano para recibir atención médica y bueno pues este es el resultado de esta aventura o vaya usted a saber qué es, la cosa es que tenga mucho cuidado y no intente jugarle alguna competencia contra el tren, porque los desenlaces pueden ser fatales. Y mire desde el viernes ha habido una serie de lluvias que han dejado consigo pues imágenes como la que usted ve en pantalla. Esto es, corresponde justamente a Fresnillo en donde el primer cuadro de la ciudad allá en Fresnillo se vieron completamente inundadas. Como podemos apreciar en las imágenes que fueron compartidas a través de las redes sociales, podemos observar como la gente asombrada trataba de cruzar sin éxito las calles. Como automóviles en su intento de seguir circulando sufrieron de afectaciones que luego incluso tuvieron que ser hasta remolcados. Incluso usted veía en las imágenes que hasta motocicletas intentaban pues cruzar estas calles, atravesarlas sin éxito y que también sufrieron algunas descomposturas. Horas más tarde el nivel de agua en las calles volvió prácticamente a la normalidad, pero vea usted unos ríos completamente ahí en las calles de Fresnillo. Y mire la presencia de las lluvias atípicas originó desde el pasado viernes y hasta las primeras horas del sábado. También afectaciones en algunas casas habitación de la comunidad de Santa Mónica, perteneciente al municipio de Guadalupe, ya que el agua, producto de la precipitación registrada, alcanzó hasta 40 centímetros de altura en algunos inmuebles. Hasta el cierre de esta redacción fueron 18 las familias afectadas con aspectos como la pérdida de insumos domésticos y ropa, por lo que el gobierno municipal ayudó justamente con entrega de suministros para minimizar los estragos del embate de esta naturaleza. Elementos de Protección Civil Municipal levantaron un censo para conocer las afectaciones con exactitud y la Secretaría de Obras Públicas de Guadalupe realizó los trabajos pertinentes en cuanto a la limpieza, remoción de lodo y escombros. Estaremos abordando este tema más adelante para que se quede aquí, en el noticiero. En otros temas, este 2014 la Secretaría de Finanzas ha ofertado la reposición gratuita de las placas que están dañadas, sin embargo, para muchos el nuevo formato ha llamado la atención, ya que las tradicionales tres letras y cuatro números se han transformado en tres letras, tres números y una letra más. Según la vigencia de tres años establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cambio era necesario, pero además de ello, al avanzar el número de registros, la nomenclatura del formato tres letras y cuatro números se agotó y por ley ningún número de matrícula asignado puede repetirse entrando en vigor esta disposición el pasado 21 de marzo del 2013 cuando se publicó la norma oficial mexicana 001-SCT-22012 especificando el nuevo formato que son tres letras, tres números y una letra más. Y ya en el tema, el incremento en el monto de las multas y la edad mínima para obtener licencia de conducir de taxi son algunos de los nuevos puntos del nuevo reglamento de tránsito en lo que el gremio está inconforme. Por ejemplo, un conductor que haga uso indebido del tarjetón de personas con discapacidad u obstaculice las rampas deberá pagar 120 cuotas mínimas, es decir, $7,560 pesos. Sobre la violación del reglamento por parte de los taxistas, el líder señaló que se debe principalmente a la falta de conocimiento del mismo e indicó que aunque las capacitaciones para taxistas acaban de concluir será necesaria una nueva con el fin de que conozcan el recién publicado reglamento. Y mire, le presentaremos la historia y el testimonio de Luis Daniel Andrade Canseco. Él tiene 21 años y se dice haber estado albergado en la casa hogar la gran familia allá en Zamora, Michoacán, por cerca de una década, que después logró escapar de ella hace cuatro años y nos relata una historia de maltratos y abusos de todo tipo, así como múltiples intentos fallidos de huida que derivaron en golpizas entre más de ocho personas llamadas vigilantes de esta casa de asistencia. La supuesta casa hogar en la que Luis Daniel estaba recluido no cumplía condiciones mínimas ni de trato humano, ni de espacio o sanidad. En cuanto a la higiene, Luis Daniel nos relata que las condiciones eran infrahumanas. Vivían entre plagas de cucarachas, otros insectos y animales. Además, la comida estaba en su mayoría en descomposición, sin embargo, el hambre les obligaba a arriesgar su salud.